Una animación es una acción que ocurre durante un tiempo determinado y esta acción está conformada como mínimo por dos cambios. Por ejemplo, si queremos realizar una animación en la posición de un objeto, debemos de realizar por lo menos dos cambios en su posición, uno que sería la posición inicial del momento específico y otro en una posición diferente en otro momento distinto. Entonces, este cambio de una posición a otra genera una animación y esta puede ser con la opacidad, con la escala o con cualquier otra propiedad e incluso todas al mismo tiempo. After Effects es un software que nos permite realizar animaciones en base a keyframes o fotogramas clave y al igual que en el ejemplo, para poder realizar una animación necesitamos por lo menos dos fotogramas clave. ¿Pero qué es un fotograma clave o keyframe? Un keyframe o fotograma clave es un punto exacto en el tiempo en el cual determinamos un valor específico en una propiedad de una capa, como por ejemplo en la posición. En nuestro ejemplo anterior vimos el cambio de una posición a a una posición b, lo que genera una animación. ¿Pero qué es lo que determina a la posición a y a la posición b? Pues obviamente un fotograma clave. Si nosotros no especificamos un valor de la propiedad como un fotograma clave, esta será sólo una variación de la propiedad. Además, no basta sólo con crear un fotograma clave, debemos crear por lo menos uno más con valores distintos al primer fotograma clave para que podamos ver el cambio de un valor a otro. Entonces, como se mencionó antes en los ejemplos, las animaciones se crean mediante keyframes o fotogramas clave y para ello tenemos que ir a las propiedades para poder determinar estos fotogramas clave. Yo he creado una composición y acá he agregado una capa. Ustedes pueden agregar cualquier otra imagen para hacer el ejemplo. Es exactamente lo mismo. Vamos a desglosar sus propiedades y nos vamos a dirigir aquí en transform y acá vamos a hacer el ejemplo con la posición. Como saben, acá es el tiempo en el cual nosotros vamos a determinar distintos momentos en los cuales vamos a especificar esta animación. ¿Y cómo vamos a crear un fotograma clave? Los fotogramas clave se crean mediante este pequeño icono que ven aquí al lado de la posición e incluso al lado de todos los nombres de las propiedades que es este pequeño reloj o cronómetro como se ve aquí e incluso si lo acerco acá me da la descripción de lo que podemos hacer. Entonces lo que yo quiero hacer es que este pequeño elemento que está aquí, esta estrella, se mueva de un lugar a otro. Entonces, en base al concepto del cual ya hemos escuchado, debemos determinar una posición A y una posición B, pero no basta solo con moverlo. Tenemos que determinar y especificarlo con un fotograma clave. Entonces, yo quiero que esta estrella esté aquí y que se especifique su posición inicial con un fotograma clave, así que lo voy a mover hacia este lado. Pero como se menciona, no basta con moverlo, hay que crear un fotograma clave. Pero desde qué momento yo quiero que inicie esta animación, pues tal vez desde el segundo uno, así que me dirijo aquí o lo determino escribiéndolo acá. Sea como fuere, elegimos el momento y ahora nos vamos al pequeño botón para poder crear el fotograma clave. Hago un clic izquierdo y listo, ya lo creé. Como ven, me alejo un poco y acá ustedes pueden notar cómo es este fotograma clave. Es un pequeño rectángulo el cual me determina que aquí hay un cambio o aquí estamos especificando un cambio. Entonces, ahora esta es mi posición inicial. Voy a avanzar durante todo el tiempo, por ejemplo, hasta el segundo 2 y yo quiero mover este objeto hacia este lado. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo crear el fotograma clave. Ya no tenemos que hacer un clic obviamente en este reloj, sino hacer un clic aquí, porque si hago un clic aquí, voy a borrar todos los fotogramas claves que han sido creados en esta propiedad. Como ven, se borran. Voy a darle control-z y si quiero crear un fotograma clave, simplemente hago un clic en este pequeño botón. Listo. Ahora he creado otro fotograma clave. Como ven, aquí están los dos, pero no pasa absolutamente nada y es que en estos dos fotogramas clave está el mismo valor de la propiedad. Como ven, está en esta primera posición y acá también está en esa posición. Entonces, lo único que podemos hacer es moverlo en esta segunda posición exactamente aquí. Si yo quiero ubicarme precisamente en donde está el fotograma clave, como ya lo vimos en una clase pasada, me ayudo mediante la tecla Shift y hago un clic cerca hacia el fotograma clave. Y listo. Me va a ubicar exactamente ahí. Entonces, ahora lo que resta por hacer es simplemente mover este objeto y como ven, aparece una línea. ¿Qué es esta línea? Pues esta línea es la ruta que va a seguir el fotograma clave y los pequeños puntos que ven acá va a ser la ubicación fotograma por fotograma hasta llegar hacia este punto que es la posición final. Vamos a reproducirlo. Voy a cortar primero hasta acá con esta pequeña barra y ahora presionó la barra espaciadora. ¡Listo! He creado mi primera animación. ¡Excelente! posición A, posición B, fotograma clave 1 y fotograma clave 2. De esta manera es como se realizan las animaciones en After Effects. E incluso yo puedo manipular estos fotogramas clave. Por ejemplo, la animación puede parecerme o muy rápida o muy lenta. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer que esta animación sea aún más rápida? Pues obviamente tengo que hacer que ocurra en el menor tiempo posible. Entonces, para ello simplemente debo acercar los fotogramas clave. ¿Cómo lo hago? Pues voy a seleccionar este, por ejemplo. Como ven, se pinta de azul cuando lo selecciono. Hago un clic izquierdo sobre él y lo voy a arrastrar hacia esta parte, por ejemplo. Y ahora voy a reproducir nuevamente con la barra espaciadora. Como ven, todo ocurre más rápido. E incluso si yo selecciono otra vez la capa o el elemento, se darán cuenta que ahora los puntos que hay en esta línea de la ruta, ahora son cada vez menos e incluso están más alejados. Lo cual me indica obviamente que todo está pasando aún mucho más rápido. Mientras más lo acerco, como ven, los puntos se alejan más porque obviamente ocurre todo más rápido. Y si más lo alejo, se agregan más puntos y estos se acercan más el uno con el otro. Como ven, la animación ahora se hace más lenta. De esta manera es como hemos creado nuestra primera animación. Y esto incluso lo podemos hacer con cualquiera otra de las propiedades. Por ejemplo, con la opacidad voy a hacerlo desde aquí. Por ejemplo, me acerco al inicio, creo el primer fotograma clave, a la opacidad le doy un valor de cero, me acerco aquí y en vez de crear un fotograma clave voy a simplemente cambiar la propiedad. Van a fijarse cómo automáticamente se crea un fotograma clave. ¿Y por qué pasa esto? Porque estoy generando un cambio distinto al que ya estaba aquí. Entonces, After Effects detecta que hay un cambio y automáticamente crea un fotograma clave. Porque obviamente el fotograma clave me determina un cambio, un cambio específico. Entonces, yo voy a reproducir todo. Aparece, la opacidad viene de 0 a 100 y luego se desplaza. Entonces, de esta manera es cómo funcionan las animaciones en After Effects. Así es como las creamos. Ahora solo depende de nosotros que nos pongamos a jugar con los valores y las propiedades y crear nuestras animaciones hasta más no poder.